Tempano Es dentro de un piano Cierran círculos y rosas Trato de no respaldarme Y borronear recuerdos de Marte Recuerdos de amarte Recuerdos de amarte Recuerdos de amarte Tempano Irá sobre la almohada Que llenan mis sueños La luna se prende Se prende y desprende El miedo del trueno Y en un charco Tiembla el cielo Trato de no respaldarme Y borronear Recuerdos de Marte Recuerdos de amarte 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 Y el tiempo no vuelve atrás Y el tiempo no vuelve atrás Recuerdos de amarte